Una recorrida interesante arrancando en el Poli Ricardo Rojas, Pacheco y bueno, terminando acá en el Sorsal, en uno de los... hoy es la primera jornada de cierres con toda la semana que viene acompañando a las familias, hoy acá más de 400 personas con familias abuelos, tíos, primos que vienen a ver a los chicos pero también que están los adultos mayores y en definitiva es el trabajo y además es la confianza que nos brindan año tras año y a nosotros eso nos pone muy orgullosos pero también con mucha responsabilidad, así que lo vivimos con una fiesta creemos que la política deportiva son políticas de Estado como así nos ha ordenado el Intendente Doctor Julio Zamora y bueno, estamos trabajando para que este 2017 realmente sea un año de mucho más deporte, de mucho más inclusión y lo mejor que nos puede pasar es esto, que los polideportivos hoy tengan este marco de fiesta, de alegría, de familia y de inclusión por lo cual estamos realmente muy orgullosos de la tarea que hacemos nos preparamos muchísimo, ensayamos muchísimo se hizo muchos dibujos, se trabajó mucho para esta fiesta hay muchos más chicos que los años anteriores el polio está mucho más lleno, tenemos un montón de actividades nuevas así que supongo que este año va a ser muchísimo mejor que el 2016